Hola, ¿cómo están? Les saluda Jorge Atencio, estamos aquí disfrutando el fin de semana del Comic Con Panamá, el segundo año consecutivo de este gran evento, donde hay cosplays, paneles y muchas sorpresas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy, estoy aquí con Karol y estamos de cosplay de Harry Potter, venimos por la firma de Isaac para Juego de Tronos y pues yo soy de Slytherin y Karol es de... Ravenclaw. Mi nombre es Ana, vengo vestida de Miguel de la película Coco, usé este disfraz porque tenía la guitarra que yo misma la modifique y decidí vestirme de él para venir acá a la Comic Con. Hola, mi nombre es Kimberly, estoy disfrazada de Bullman, bueno, cogí el disfraz porque veo Dragon Ball desde que tengo memorial que no he visto Dragon Ball porque no tuve infancia. Mi nombre es Luigi Botello, estoy disfrazado de Darth Raven de Star Wars Knights of the Old Republic, juego del 2003. Hola, mi nombre es Emily Carrasco y estoy disfrazada de Tiana de Princesa y de Sapo, porque es mi princesa favorita, yo la amo. Soy Emanuel Pardo y estoy vestido de una estudiante de Ravenclaw en Hogwarts. ¿Qué tal amigos de Más que Cine? Les saluda Maciel más este año en el Comic Con. Bueno, me disfracé de Sailor Moon, definitivamente uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Hola, soy Paola Quiroz o Sailor Pau y estoy vestida de Harley Quinn. ¡Charlie Hilton! ¡Charlie Hilton! ¡Charlie Hilton! ¡Suscríbete al canal!